Hola Good morning Voy a cerrar aquí Buenos días por la mañana Hoy os traigo un vídeo que me habéis peído Un montón que es mi rutina De ejercicio pero mas gracioso Aun es que llevo sin hacer esta rutina Como 6 meses Es decir en forma mucho no estoy Ya he desayunado un cafecito Para estar en En buena forma Es que me creo una sporty girl Y no, cariño Bueno, como os tomáis todo muy en serio Os tengo que decir que evidentemente No soy una profesional Haré muchas cosas mal Nunca las hice bien, pero tengo la excusa De que llevo seis meses sin hacer nada Entonces pues me falla un poco En plan, si lo hago mal Y veis que me voy a romper la espalda O las rodillas en cualquier momento Vosotros reíros de mí, no os enfadéis No me tiréis hate en los comentarios, ¿vale? Yo no he estudiado una carrera para esto En fin, la hipotenusa I want to put you in seven positions for 70 Wait Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Car... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carleta, bienvenidos un día más a mi canal Hoy, como ya os dije, os voy a traer Mi rutina de ejercicio El caso es que estoy en muy baja forma ahora mismo En plan, yo subo unas escaleras y me quedo así Cositas No os alarméis si hago cosas mal O si necesito un descanso de cinco minutos cada cinco minutos Primero Que hay que hacer para ser una sporty girl La ropa Yo ropa de ejercicio tengo así Básicamente porque Cuando me metí en el gimnasio, pues me motivé ahí yo toda Y empecé a pedir leggings, tops deportivos, tenis nuevos Si voy a hacer algo, lo hago bien Entonces me voy a poner unos leggings que creo que me he puesto una vez en mi vida Estos son los leggings de los que os hablo Que son de Revolve Tenéis un haul, pero no sé dónde está Y luego este top de aquí del Decathlon Mítico, que bueno, esto me lo compré para acrobática Es que yo quiero ver si me entran estos leggings ahora mismo ¡Olé! Hostia, es que esto te coge la barriga y te comprime para adentro Oye, es que parece que soy pro y todo, ¿eh? Yo te digo, estos son unos tenis Nike Pero luego dentro de Nike tienen mil millones de nombres Que yo no me sé Vale I'm ready ¿Os venís conmigo ahora? Porque, claro, me tengo que desmaquillar Porque ayer no me quité el rimel ni nada Y claro, tú no puedes hacer deporte con maquillaje en la cara Y una vez hecho esto Nos ponemos muy guapas con una gran coleta No estoy preparada, la verdad Me está dando muchísima pereza hacer ejercicio ahora mismo Y esto ya estaría Luego nos hacemos unos tistos This is me Vale Estamos un poquito a contraluz Bueno, pero tan si escucháis un poco de eco Porque esta parte de la casa es como que No sé qué le pasa al audio ¿En qué se iba a decir? Tengo la suerte de tener una máquina de correr en casa Entonces soy capaz de hacer cardio Sin salir de casa ¿Y yo qué hago? Pues básicamente intento correr unos 20 minutos A veces son 15, a veces son 30 Depende de cómo me dé Pero voy a intentar aguantar lo máximo posible ¿Qué necesitamos? Unos buenos cascos ¡Oh! Me he olvidado del agua Vamos a por agua Jopetas Gabriela Te he robado el vaso Keep hydrated, guys Mmm Rico, rico Ok Bueno, perdón por la luz Porque tengo aquí el ventanal Y pues soy Dios por aquí Y soy Satanás por el otro Lo que está diciendo 20 minutos Pero los 5 primeros, por ejemplo Caliento andando A unos 4-5 kilómetros por hora Ahora me pongo la música Y soy otra persona Picture perfect, you don't need no filter Esto va a ser ridículo Porque no estáis escuchando la canción Que yo estoy escuchando Pero bueno, así me salvo de copierna y tal Y si eres gorda o plata Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así 3, 2, 1 Bueno, llevo 5 minutos Ahora más Caña Me sabe mal que el último trago es cerveza Mami, mami Esto es por ti No quiero gramo En tu escuelita Dame clases de placer Quiero morir Mi interior Jure que me perdone 10 minutos También se me ha dado el interrogante Y le pongo fin a la impostora No ha limitado Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Son Sachi de Pink Yo he pensado 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 Que estoy en muy mala forma Aunque bueno También he de decir Que me lo he pasado de puta madre Porque con las canciones Me lo he vivido Y al hablar Y al cantar Pues te cansas más Pero es que si no me aburro Entonces yo creo que compensa Uff Bueno Me bebo esto Me quito el sudor de la cara Y seguimos Vale Es que justo las cosas Para hacer ejercicio Están En un sitio Me aloces una mierda Pero no es culpa mía Vale Esto Yo no sé si lo uso bien o no Pero ya veréis como lo uso Básicamente tú tiras de aquí Con los brazos Y esto sube Y tiene aquí como Pequeños niveles Que el uno pesa menos El cuatro te cuesta más Bueno ya veréis lo que hago Pero básicamente trabajo Piernas y brazos Hago dos series de cada cosa Intercalándolas De quince Entonces hago treinta De piernas Y treinta De brazos Para piernas Lo pongo en cuatro Que es lo que cuesta más Y para brazos A nada Porque me cuesta mucho Uno Dos Tres 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 Quince Tres Uuuuh como quema Y ahora brazos Esto no sé si está bien usado Pero lo uso así Vale Uno Tres 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 Y ahora Piernas otra vez Brazos Tu boca no pierde sabor a caramelo Me muero, me muero Aunque bueno, ahora viene la peor parte Es una tabla creada por mi Con lo que me gusta y lo que quiero trabajar We are in the cocina Esto lo usa mi madre para hacer yoga Yo normalmente uso una toalla de playa Para no joderme la espalda y ya sabes Pero bueno, esto queda más profesional Sé lo que estoy haciendo Y esto como lo aguanto yo Bienvenidos a un viaje espiritual Voy a ir un poco fluyendo Por el simple hecho de que no me acuerdo muy muy bien Ni a la perfección que hacía Ni en qué orden ni nada Así que yo creo que conforme vaya haciendo Me voy a acordar de los ejercicios que hacía Vuelvo a repetir Esta es la parte que peor voy a hacer Porque correr, sabemos todos correr Entonces Primero Primero abdominales Porque son abdominales en las cuales Pues le añadimos peso Yo aquí tenía una bola como tal Pero aquí solo tengo Estos dos lastres Los hago una bola así Pesan un poquito más Y básicamente son abdominales normales Más o menos Pero sí Uno Dos Y así hasta quince Quince No me ha gustado la experiencia Treinta segunditos Ponemos el cronómetro Y Es que esto lo odio Muchísimo Me muero Y ya Uno Dos Joder No quiero más Ahora Muslitos Podéis hacerlo sin peso O agregarle elastres Uno Y Hacia quince así De una Quince así De otra Quince así Y quince así Y si no era así Pues lo voy a hacer así Tres Cuatro Joder Aquí quema Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Onde 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 Quince Ah Continuemos Dos Tres Cuatro Cinco Esto lo odio Seis Siete Ocho Nueve Me quedo diez Onde Onde Siete Ocho Nueve Oh no puedo Me he quema mucho Me he quedado mucho Quince Ay mamá Una vez he hecho esta mierda Pues hago cinco flexiones Si solo cinco Pero el simple hecho de que es como una transición A hacer agrupados más tarde Tres Cuatro Cinco Bajo Giro Me muero Resucito Y agrupados Quince 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 ¿Veis mi cara? Por favor Que parezco Mal mía Vamos con Un infierno De ejercicio Cogemos las tres Con la mano Y Empezamos Uno Y aquí hacemos Treinta Quince Con cada pierna Dos Tres 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 Treinta Mi rodilla El deporte es malo En fin la verdad Como que lo echaba de menos Y al mismo tiempo no Porque Madre mía Mañana voy a tener unas Objetas en las piernas Que me habían morido Pero bueno Ya os digo Yo hago ejercicios En plan de hago un popurrí De los que más me gustan Aparte me he hecho un montón de ejercicios Porque primero hago abdominales Luego brazos Luego abdominales Luego piernas Luego no sé qué Luego no sé cuánto No sé si está bien o no Yo lo hago Pero el último ejercicio Volvemos a hacer una bola Con los lastres Y nos va a servir como una pelota O sea realmente puede pesar O no pesar esto Porque el ejercicio Básicamente Es Hacer esto ¿No? Que parece una filipollez Pero esto te deja Los abdominales Duros como el suelo 1 5 6 7 8 9 10 11 15 Madre mía Me vais a ver más tiempo En el suelo muerto Que haciendo cosas Vamos con el último ejercicio No me pagan lo suficiente Con hacer esto Y lo último Básicamente son Sentadillas Para sacar Un buen buri Y no tiene mucho más Se finipos Yo fui En verdad Mi rutina no acaba aquí Básicamente todo lo que habéis visto En la cocina Lo repetiría Tres veces En plan de todo eso Por tres Pero es que ahora mismo Realmente No me veo capacitada Al cabo para hacerlo Lo siento muchísimo Pero bueno La verdad es que estoy contenta Porque yo pensaba que Me iba a rendir Y iba a hacer otro vídeo Pero me ha gustado La verdad A mí hacer deporte Es algo que yo siempre He hecho deporte Me gusta un montón Es como que Estás más contento Y sí que es cierto Que llevaba muchos meses Sin hacer nada Lleváis como 1500 años Preguntándome por mi rutina De ejercicio Así que era un buen momento Para hacerlo Y nada Me callo ya La verdad es que me ha encantado Hacer este vídeo Me lo he pasado muy bien He sufrido mucho Y espero que Os lo hayáis pasado vosotros También bien Y que hayáis sufrido conmigo En verdad Solo he hecho este vídeo Para darle un poco de uso A los leggings Y eso es todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Si es así como siempre Dadle un gran like Suscribirse en el botoncito Rujo que tenéis aquí abajo Y seguirme por todas Mis redes sociales Me voy a pegar una ducha Porque es que me doy Mucho asco En estos momentos Y recordad Keep hydrated Nos vemos la semana Y viene Chao chao Os quiero